Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te tengo una excelente noticia que hará que se te caigan los pantalones. ¡Ah, caray! Ese ya había visto el video, yo creo, porque ya se le cayeron. Antes de comenzar, deja tu me gusta y comenta, lo sabía. Y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot, porque esta es una excelente noticia. Amigos, está sucediendo, está sucediendo. Yo sabía que iba a ocurrir algo así, yo sabía desde que se filtró lo de Dragon Ball Xenoverse 3 que estaba confirmado que iba a salir, ya sabía que Bandai Namco tarde o temprano, y más temprano que tarde, iba a hacer un anuncio con respecto a Dragon Ball Xenoverse 3. En este momento, mientras estás viendo este video, va a iniciar la Tokyo Game Show, bueno, no hoy, ¿ok? En los próximos días, yo diría que te esperes hasta el día 16, en la madrugada como a las 4 am, ¿ok? Que va a ser el evento donde vamos a poder ver lo nuevo de Dragon Ball Kakarot y lo nuevo de Dragon Ball The Breakers. Acaba de ocurrir algo interesantísimo con respecto a Dragon Ball Xenoverse 2. Resulta, digo, perdón, Dragon Ball Xenoverse 3. Resulta que hace unos días, muy poquitos días, como unos 2 o 3 días, acaban de actualizar el sitio de Dragon Ball Xenoverse 3. ¿Ok? Donde vemos las noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, pero hace unos poquitos días, actualizaron el, pues, la página, el, ¿cómo se puede decir? El sitio web, así es, el sitio web de Dragon Ball Xenoverse 3. Fue actualizado. Tomando en cuenta que en estos días está la Tokyo Game Show, que es el evento de videojuegos más grande de Japón, lo que significa Goku en Japón, y que hemos visto juegos del calibre de Dragon Ball Kakarot anunciados en la Tokyo Game Show, no les sorprenda ver un teaser o un trailer. Un teaser es un trailer pequeñito, pequeñito, como en, no sé, 15 segundos, un trailer ya dura más. Estamos hablando de un minuto, tres minutos, pero la verdad, sí creo que pueda haber un anuncio pequeño de Dragon Ball Xenoverse 3 en la Tokyo Game Show, aunque sea solo el logo, por ejemplo, el puro logo o algo así. ¿Por qué? Porque ya se les filtró, ya todos los medios de comunicación de Dragon Ball lo han hecho ver. El problema realmente fue ese, que esos medios son seguidos también por Bandai Namco, como por ejemplo lo es DB Hype, Burkoll, muchos de ellos son seguidos por cuentas verificadas de Bandai Namco, entonces ya saben, que todo el mundo sabe, es obvio, que ya, pues todo el mundo está enterado de que está confirmado el Xenoverse 3. ¡No! ¡No es cierto! Bandai Namco ya dijo que nunca iba a hacer Dragon Ball Xenoverse 3. ¡Oh! Hay gente todavía, a pesar de que ya se confirmó. Pero bueno, muchos todavía no creen esto, así que bueno, sí estaría bien de parte de Dragon Ball Xenoverse 3 ya sacar el tráiler. Esta es una de las señales, pasó lo mismo cuando iban a anunciar otros videojuegos como Dragon Ball Xenoverse 2, pasó lo mismo, se actualizó la página oficial, el sitio web oficial, fue cuando se actualizó y lo vimos. Entonces, es interesante pensar, es bonito pensar, y diría yo, que es muy, pues, impresionante pensar que ya vamos a tener un pequeño avance de Dragon Ball Xenoverse 3. No creo que haya más allá de una cinemática, nada, o sea, no creo que vaya a haber gameplay, no creo, si acaso el logo y una cinemática, y ya. Pero si nos enseñan una novedad chida, como por ejemplo una nueva transformación, que es lo que creo que podrían anunciar, pues estaría muy bien, la verdad, estaría muy, muy bien. ¿Qué es lo único que creo? La única razón por la cual creo que no anunciarían tan pronto el Dragon Ball Xenoverse 3, ¿ok? La única razón por la cual creo que no se atreverían a anunciarlo, sería porque van a sacar contenido para el Xenoverse 2, y mucha gente tiene la mentalidad de que si sale un nuevo DLC para Dragon Ball Xenoverse 2, pero ya va a salir el Xenoverse 3, ¿para qué me compro el DLC? Tienen, pues, tienen cierta razón, la verdad, porque primero que nada, Xenoverse 2 no es un videojuego que desees jugar tantísimo, o sea, si mañana anuncian un DLC de Xenoverse 2, ya está listo, y al mismo tiempo hay uno de Dragon Ball Kakarot, me voy con Kakarot, y que tarde lo que tenga que tardar, porque sé que Kakarot me va a dar un gran contenido, Xenoverse 2, un DLC de Xenoverse 2 no emociona, porque no nos trae nada nuevo, nada bueno, diría yo. En cambio, si en Xenoverse 3 hacen las cosas bien, seguramente la gente sí se va a emocionar, sí se va a alegrar, sí se va a poner bien loco, cuando vea lo que todo el mundo quería, un DLC de su juego favorito. En el caso de Xenoverse 2, los DLC son bastante malos, no te hacen querer comprarlos en la gran mayoría de los casos, y cuando los llegas a comprar, casi siempre quedas decepcionado por la cantidad tan pequeña de contenido que te dan, y de horas de diversión también, y lo peor es que para disfrutar mucho de un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, obligatoriamente tienes que jugar online, y el online es una cochinada en Xenoverse 2, entonces, por eso yo creo que mucha gente se enojaría, si no sacan trailer pronto de Xenoverse 3, les da igual comprarse el nuevo DLC de Xenoverse 2, más porque es de gama y beta, digo, gama 1 y gama 2, es gama y beta, así lo hubieran puesto mejor, bueno, gama 1 y gama 2, al parecer son los personajes favoritos de mucha gente que ve aquí los videos, no sabía que fueran tan populares, se los juro, yo nunca había escuchado a nadie decir eso, pero bueno, algunos, fueron como 2 o 3 que me dijeron, son mis personajes favoritos, no sé si lo dijeron de broma, o si los dijeron en serio, porque la verdad, no sé, no es lo mío, no es lo mío, pero bueno, continuando con todo esto, al hacer este pequeño, pues, cambio, esta pequeña evolución, este pequeño, cómo decirlo, pues, esta pequeña modificación, actualización a la página oficial de Dragon Ball Xenoverse 3, al sitio web, ok, que está registrado y obviamente ya todo el mundo sabe de eso, recordemos que pasó lo mismo cuando iba a salir Xenoverse 2, pasó lo mismo, es normal que hagan las actualizaciones, debo decirlo que sí, es normalito, es muy normal que hagan las actualizaciones de las páginas, pero generalmente cuando lo hacen es porque van a mostrar algo, o, pues, literalmente, enseñar algo, ahora estamos a la espera de qué es lo que puede ser, a lo mejor no, no es para este evento, a lo mejor es para otro, pero es muy, y lo digo así, muy, muy, muy probable, que podamos ver, aunque sea un pequeño adelanto de algo, de otra forma, Dragon Ball Kakarot, se va a actualizar, ese sí o sí tendremos un nuevo DLC, seguramente veremos de Dragon Ball The Breakers, a Majin Buu es lo más seguro que veamos, a Majin Buu en Dragon Ball The Breakers, es obvio, porque, pues, qué otro personaje, aparte sale en la caja, ni modo que no salga, entonces Majin Buu en Dragon Ball The Breakers, cómo va a ser, seguramente lo veremos, pero, creo que lo que se va a llevar las palmas aquí, será Dragon Ball Kakarot, no decepcionan, en Dragon Ball Kakarot no decepcionan, nunca, esperemos que no sea la primera vez, porque de que puede pasar, puede pasar, ok, de que puede pasar, puede pasar, simplemente, pues, yo no creo que vaya a decepcionar, ahora, vamos a lo más bonito de esto, que sigue, si llega a haber un trailer de Dragon Ball Xenoverse 3 en la Tokyo Game Show, es muy probable que no salga hasta el 2024, como se tenía dicho, sino en el 2023, esa es otra por la que también no creo que vaya a salir, porque según la filtración, iba a salir hasta el 2024, todavía falta bastante para el 2024, bueno, para mí es bastante, no, no sé, según yo, lo más que ha tardado un videojuego de Dragon Ball, en ser anunciado y salir, es como un año y meses, que es precisamente, lo que falta para el Dragon Ball, bueno, para el 2024, falta un año y unos pocos meses, ya estamos en septiembre, ok, entonces, unos pocos meses más y un año y ya tenemos el 2024, pero no sabemos en qué, el problema de todo esto es que no sabemos en qué parte del 2024 saldría el videojuego, o no sabemos si va a haber un cambio de planes, la verdad, espero lo único, no espero nada más que lo único que deseo, que Dragon Ball Xenoverse 3 sea mucho mejor que Xenoverse 2, que tenga una evolución real gráfica en el creador de avatares y en el online, como mínimo, pero lo que más deseo es que mejoren la progresión, ¿cómo es la progresión? Todos sabemos lo que ocurrió en Dragon Ball Cácaro, tú, cuando empiezas jugando con Goku, Goku no es rápido, no es tan rápido, no es tan fuerte, ok, no es tan fuerte, Goku no es tan fuerte, no es tan rápido, lanza unos cuantos golpes, los Kamehameha que lanza son pequeñitos, para cuando tú terminas Dragon Ball Cácaro, Goku tiene unos combos muy rápidos, es muy fuerte, el Kamehameha es súper gigante, se nota que ha subido de poder, eso es lo que me gustaría en la progresión de tu avatar, que literalmente estamos hablando de que tu avatar evolucione, que se vea un cambio, en Xenoverse 2, tu avatar tiene exactamente los mismos combos, la misma velocidad, el mismo, bueno, el mismo poder no, pero parece que no has cambiado nada, solo que al final, pues, ay no, llega a ser hasta fastidioso ver a tu avatar, cómo es posible que el nivel 99, siga con los mismos golpecitos que lanzaba en nivel 1, en Dragon Ball Cácaro, no, y eso me gustaría que se lo aprendieran a Dragon Ball Cácaro, porque si, si es algo muy bueno, es una buena adición, así que, ojalá hicieran eso, me encantaría que supieran, también, que no sea tan fácil subir de nivel en Dragon Ball Cácaro 2, si te lo propones, en un día puedes llegar al nivel máximo, no me agrada eso, no me agrada para nada, ¿por qué? porque así todo el mundo es nivel 99, nadie tiene esa, pues, recompensa que te haga sentir que realmente te esforzaste por llegar al nivel 99, mucha gente va a llegar al nivel 99 y ya le va a decir, pues, ya, ¿para qué sigo jugando? ya llegué al nivel 99, ya soy el más fuerte, el chiste es que te tengan subiendo de poder durante algún tiempo, te tengan evolucionando durante algún tiempo y no que alcances todo el máximo poder en un día fácilmente y ya te aburras de que ya no vas a progresar nada, ¿ok? nos vemos, hasta luego, cuídate, suscríbete y espero te haya gustado este video, hasta la próxima, bye!